Un 75% de la población en nuestro país está pasada de peso y un tercio de los chilenos tiene obesidad, obesidad mórbida. Eso según la última encuesta nacional de salud. Y cuando uno va buscando las causas y preguntando a las personas por qué están en ese peso, muchas de ellas dicen por problemas emocionales, porque soy muy ansioso, porque estoy muy estresado. Y todo esto está relacionado con la esfera emocional y psicológica. ¿Cuánto de eso hay? Lo vamos a conversar hoy día junto a Pedro Salinas, psicólogo que nos acompaña. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Factores emocionales vinculados al alza de peso, de nuestro peso. Así es, sí. Bueno, los factores emocionales, el tiempo atrás, no se solían considerar como partes sustanciales de lo que tenían que ver con la alza de peso. Sin embargo, todos los recientes estudios, los avances en ciencias, nos han ido demostrando de que los distintos sistemas que componen el cuerpo humano están cada vez más interconectados. O sea, a partir de los años 80, nosotros empezamos a entender que el sistema nervioso central, que de alguna forma uno dice que está conectado con las emociones, con los sentimientos, etcétera, está relacionado con el sistema endocrino, está relacionado con el sistema inmune. Y también, recientemente, hemos entendido que también está relacionado con el sistema nervioso entérico o con el aparato digestivo. Exacto. Y de ahí todas las enfermedades que existen hoy día y que son ampliamente conocidas, que tienen que ver con los psicosomáticos. Con los psicosomáticos, sí. Lo que tú señalabas antiguamente, mente y cuerpo están totalmente separados, pero en el tiempo cada vez entendemos que hay una vinculación, un vínculo increíble. Una estrechísima relación, al punto, por ejemplo, que sabemos recientemente, todo esto está muy en desarrollo todavía, pero el sistema nervioso entérico y el aparato digestivo tiene 100 millones de neuronas. 100 millones de neuronas. Si bien es una cifra muy inferior a la cantidad neuronal, de actividad neuronal que tiene el sistema nervioso central, son 850 veces más. Sin embargo, ahí se produce información muy relevante a partir de lo que comemos, de cómo comemos y todo lo que pasa en los intestinos que afecta directamente emociones, conducta y que mantiene conductas alimenticias basadas, por ejemplo, en la ansiedad. Vamos a ese punto, que es uno de los argumentos que se escuchan con mayor frecuencia de las personas que están pasadas de peso. Y que tú le preguntas directamente y dices, no, es que de verdad la ansiedad para mí es terrible. Yo como porque soy ansioso o porque soy ansiosa. ¿Cuál es la vinculación ahí? ¿Cómo parte este tema de la ansiedad? Es algo que parte desde pequeño, se desarrolla desde muy pequeñito, desde muy chico. En la medida que vamos avanzando en nuestra edad y que vamos asumiendo compromisos, deberes, que empezamos a entrar en un ambiente de mucho estrés, por ejemplo, laboral, familiar, personal, empezamos a desarrollar consecuencias en nuestro estilo de vida, por ejemplo, también. O sea, yo creo que todo lo que tú has dicho, todo va conjuntado. Hoy día me tocó estar con una paciente, por ejemplo, que tiene un sobrepeso más o menos consistente y ella me decía, ¿desde cuándo le preguntaba tú tienes problemas de sobrepeso? De toda la vida. ¿Cómo lo explicas tú? Le preguntaba. Claro. Bueno, porque desde siempre en mi casa el afecto y el amor ha estado ligado a la comida. El afecto y el amor vinculado a la comida. La mamá expresaba. Premiaba y amaba y quería a través de Clara. Entonces se quedaba con el plato, por más que hubiera una sensación de estar saciado, había que comerse el plato porque si no estaba en juego el amor hacia la mamá o hacia la familia. Y eso se aprende muy temprano. Entonces yo cuando estoy con problemas recurro a eso como una forma de refugiarme en eso. Yo creo que queda de alguna forma un condicionamiento, un condicionamiento entre alimento y emoción. Ahora, pasan muchas cosas más, como tú dices, después de que efectivamente hay alimentos que tienen la cualidad de ser ansiógenos o que nos bajan la ansiedad. Todos los lácteos y los quesos, por ejemplo, sabemos que tienen la capacidad, porque tienen un alto contenido graso, de disminuir los niveles de ansiedad. Lo graso. Lo graso. Lo graso no nos baja mucho los niveles de ansiedad. Pero es distinto que yo le diga a un paciente, ¿sabes qué? Maneja tus niveles de ansiedad comiendo azúcares, que a veces también inicialmente psicológicamente actúan como un ansiógeno, o un queso a que yo le diga cómete un huevo duro, porque el huevo duro es muchísimo más salvable que que coma una grasa de mala calidad. De mala calidad. Entonces, pero hay que reeducar. Por eso yo planteaba un poco esta idea de reprogramación neurodigestiva, porque el cuerpo necesita ser reeducado. Hay un tema ahí y que nos ha tocado a nosotros también ver y conocer a través de pacientes o personas que se comunican con nosotros y que nos manifiestan sus problemas, o a través de otros colegas médicos que trabajan en el área digestiva y en el área de la cirugía bariátrica, de los bypass gástricos, de las mangas gástricas. Y una de las cosas que nos dicen siempre, los pacientes que son operados por estos dos tipos de cirugía, requieren un apoyo nutricional, pero un apoyo psicológico también muy importante. Y me ha tocado conversar con muchos pacientes de esto, de esta cirugía, y me dicen, de verdad ha sido difícil, de verdad ha sido duro. Es como cambio mi mentalidad, como me seteo distinto en un cuerpo que es distinto, y del cuerpo muy agradecido, porque además controlo la diabetes, mejoré la hipertensión, me siento mucho más saludable de cuerpo, pero no emocionalmente. Y eso tiene que ver con lo que tú estás señalando de esta reprogramación neurodigestiva, entonces, también. En parte tiene que ver, o sea, con el tema de la cirugía bariátrica, mi opinión personal es que en la medida que se puede evitar y se puede hacer un proceso nutricional adecuado, aunque sea más largo plazo, los efectos probablemente van a ser más duraderos y más sostenibles en el tiempo. Porque ese aprendizaje corporal en relación con el alimento y cómo comemos, tiene un tiempo. O sea, yo no puedo desprogramar de alguna manera, 30, 40, 50 años de vivir de una manera en relación con la comida, a partir de una cirugía y lo que pasa después. Sí, perdón. Claro, ¿qué es lo que he visto yo con la cirugía bariátrica? Son muy efectivas, funcionan muy bien, pero como bajan muy rápidamente de peso, la persona se desconoce, se desconoce en el propio cuerpo. Absolutamente. Y se producen problemas psicológicos post también, muy profundos en relación con la identidad, se ha formado una identidad en torno, por ejemplo, al gordito simpático, que ya no es, y hay problemas psicológicos que son profundos. Y cuando se no es bien manejado, se producen los rebotes, ¿no es cierto?, y las regancias de peso, que es muy significativo. Muy recurrente. Hay otros grupos también que trabajan en esto, y creo que apuntan a lo que tú estás señalando, que son grupos que hacen coaching, que trabajan directamente, y hay grupos en todo el mundo, en Argentina, hoy están instalando en Chile, también hay varios grupos, que están trabajando con un sistema de coaching, de juntar, ¿no es cierto?, personas, reunir un grupo de personas que tienen el mismo problema, obesidad, ¿no es cierto?, en distintos niveles, y empezar a trabajar con ellos, con un equipo psicólogo, de personas muy bien formadas, que empiece a ayudarlos desde la conversación, desde los hábitos, de compartir experiencias. Exactamente. Comillas, 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 como funcionaba Alcohólicos Anónimos, que es una comunidad en torno a cuidarnos y darnos tips o claves, asesorados, ¿no es cierto?, y dirigidos por un profesional, para poder controlar, en este caso, por ejemplo, la adicción. En este caso, el tema del peso. Y creo que eso tiene también un futuro bastante interesante, o un presente muy interesante desde el punto de vista médico, ¿no? Yo creo que es súper importante, y el dato que tú vas es muy importante, porque además pone un tema ahí en discusión, que también está en estudio, que es que en qué medida somos adictos a ciertos elementos de la comida. O sea, podemos tener una adicción de azúcar, a la sal, claro, a la grasa. Que sigue un patrón tan paralelo como una adicción a una... Al alcohol que yo ponía como ejemplo, digamos. Exacto, entonces, por eso es que es difícil cuando la persona tiene un historial de haber sido un consumidor de azúcares o de carbohidratos de mala calidad, se hace una cirugía y no ha logrado desprogramarse, de alguna manera, de ese hábito. De esa, de comillas, adicción, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Por ese producto. Sí, por eso es que el enfoque que yo te proponía de esta reprogramación neurodigestiva, que tiene varios pasos, pero uno de los pasos principales es desintoxicar el cuerpo como un elemento inicial. O sea, yo tengo que limpiar el cuerpo y pasar por un periodo de limpieza del cuerpo a partir de una intervención con nutrición funcional, incorporar nueva información al cuerpo. Cada alimento que yo tengo es una información que va a mi cuerpo, a mi organismo nuevamente. Correcto. Entonces, si yo a las personas en la casa les digo, tomen de desayuno lechuga con tomate, con pepinos, con quinoa y unos huevos duros les va a parecer rarísimo. Claro. ¿Cierto? Porque estamos mentalmente seteados también para tomar un desayuno con una taza de té, café con leche, qué sé yo, pan, con algún acompañamiento, etc. Pero es un desayuno rico en refinados y altamente inflamatorio. ¿Eso tiene parte de la reprogramación? Eso es parte de la desintoxicación. Desintoxicación. Sí, es parte de la desintoxicación. ¿Cómo se genera la reprogramación entonces? ¿Cómo el proceso de reprogramarme para poder lograr este objetivo? El primer paso es observar lo que como. Observar y registrar lo que como. Y anotar lo que como y los efectos que me produce aquello que como. Y eso es muy importante, que la persona sepa identificar corporalmente las señales de lo que come. La segunda etapa es poder efectivamente desintoxicar, sacando esencialmente tres cosas. Proteínas animales, incluida la leche, azúcares y grasas de mala calidad. Sacando esto, yo empiezo a hacer este proceso depurativo. Te quiero contar el caso de un paciente. Un paciente que empezó con esta nueva forma de incorporar alimentos a su estómago. Yo te insisto que el alimento es información. O sea, no es solamente un alimento. Es una información que va a dar a mi sistema nervioso central. A la tercera consulta me dice, oye, me di cuenta de que el pan me hincha. Entonces, perfecto, acabas de llegar a un punto que es crucial. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra alimentación a tener la sensación de saciedad como inflamación, pero no como saciedad. Claro. Cuando comemos de una forma distinta, somos capaces de incorporar la información de que somos capaces de saciarnos y no inflamarnos. Porque siempre en el sobrepeso, y en los sobrepesos ya que son crónicos y que llevan una gran cantidad de tiempo, hay que abordar el tema no como un tema de sobrepeso como exceso de grasa. O sea, el número, la cifra en la pesa es lo de menos. Lo que pasa es que esa persona está inflamada en todo lo que son sus vísceras internas, te lo aseguro, o sea, hacemos un estudio y está completamente inflamada. Entonces, lo que hay que atender es la inflamación. Correcto. Y cómo atendemos la inflamación? Disminuyendo las, denominiando lácteos, proteínas de origen y sobre todo las azúcares. Entonces, cuando la persona me dice, oye, me di cuenta, estoy comiendo distinto, mejor, ya ando mucho más despierto. Entonces, hay un aprendizaje y hay un primer paso en esto que tiene que ver con reprogramar nuestro cuerpo a partir de lo que come. Buenísimo. Fíjate, Pedro, tremendo tema, interesante, reprogramación neurodigestiva. Un tema que está trabajando Pedro con mucho hinco y está escribiendo. Vamos a dejarlo hasta ahí, Entonces, Pedro, se viene una sorpresa con nuestro querido amigo psicólogo Pedro Salinas en un texto que esperamos luego disponible. Y si usted quiere también información, hay una página web, hay datos para poder llegar a ti, no es cierto? Sí, y puedo dejar un correo también, lo pueden escribir a salinas.pedro arroba gmail.com cualquier duda o consulta, funciona muy bien, es una forma de bajar de peso que se hace sostenible en el tiempo y creo que eso es lo más importante. Repitamos las señales, me interesa, estamos con el triple W, sí, el triple W. pedrosalinas psicólogo punto com perfecto y mi correo salinas.pedro arroba gmail.com Buenísimo, datos entonces para llegar a Pedro para hacerle todas las preguntas, él contesta todo, así que usted pregúntele nomás y es interesante, es una forma de bajar de peso pero desde el origen, no es cierto, de entender cómo estamos funcionando y cómo podemos incorporar nuestra mente este input de controlar nuestra ansiedad, nuestro estrés y empezar a entender lo que tú decías, qué alimento o qué de lo que cómo me está produciendo daño, me está inflamando, está haciendo que mi calidad de vida sea menor, sea baja. y cómo eso afecta nuestra emoción y nuestra conducta en la vida diaria, no nos damos cuenta hasta que lo hacemos. Hasta que lo hacemos. Gracias Pedro. Gracias Claudio. Seguimos con más doctor en casa, hacemos la pausa y volvemos juntos ustedes. Música 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 Gracias por ver el video.